Venga, 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 venga. Anda que van otra vez, y ella la van cambiando letras con otra. Pa' que no dale a la panera más choyo que una chayota. Choyo como una chayota, permítame por favor, que va a este antiviso en contra. Un hermano como no se canta una berda grandota. De hecho una copla grandota, dile que deshunde un trago a pesar de que esa copa. Que dentro de la mano no lo ve en la derrota. Si no lo ve la derrota, si el matrimonio es de ella, no vamos a pitar la torta. La celebración va a ser con arma y no llena el torta. Yo mío tú sabes la copa, que va a tener esta monta. Maestro que está tocando, vale la gente alborota. En la panela del cano, vale como morocota. A salvarte de panela, es una mente que es otra. No viene solo a los planetas, es de mi tierra y nosotras. Fijó la gente cantando y preguntando esa copla. Como panela les canta en las diferentes notas. Él tiene más melodía que bandolín con la nota. Pregúntaselo a Junior, que te cargue ese alborota. Es la panela del llano, va a ser una fiesta grandota. Si el matrimonio es contigo, se va a acabar esta derrota. Imagínate el partón, imagínate el partón. Te vas a dar una nota, una camisa blanquita y un grupo de nota. Y la corbata va a ser, pero eso a mí no me importa. No puedes usar corbata, tú tienes la nota corta. El chudo de la corbata queda como un tapaboto. El tapaboto. Es de la verdad, es de la verdad. Me imagino, te venía vistiendo por el matrimonio. Hermano, yo sé, yo lo voy a adornar aquí. Coño, pero es que me venía imaginándolo, vaya. Muy poca hectárea de cuello, muy poca hectárea de cuello. Yo estaba dibujando, igual, seguro. Y iba haciendo el traje, pero tejido así. Coño, y de repente... Ya estaba aquí, compañero. No, estaba vistiendo. Mira, compañero, yo te decía. Me marcaba el tamaño, el cuello. Así, un carajo de la cuello, los botones lo apretaron todo. Cuando lo trancaron así. Y no tenía aire. Yo dije, coño, este coño, el aire me va a apretar. El último, este viene, daño un traje. El último me va apretando. Loco, ¿qué hago? Te lo pones a la boca, para que no te apretaran. Amigo, me está grabando. Que no te apretar. Amigo, me está grabando. Amigo, me está grabando.